La 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide ¿Por qué me escuchas callado? Si te estoy cantando aquí ¿Será que ya no te acuerdas de lo que yo fui pa' ti? Si es que ya se te olvidaron tantos besos que te di Entonces haré lo mismo con los que me diste a mí ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer me diste alegría, hoy me ocasiona su dolor Pero llegará el día en que no se hace nada más Entonces me cantaré aquello que dice así Ay, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide ¡Gracias! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer me diste alegría, hoy me ocasiona su dolor Pero llegará el día en que no se hace nada más Entonces te cantaré aquello que dice así Ay, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide Ay, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide